Música Yo desde niño, desde niño, cuando empecé a escuchar revista Yo me iba a pie, porque era medio de transporte Y yo vivo en Campolindo adentro Y empecé en Isla haciendo cursos de FTC Fundamentos técnicos del computador Posteriormente también escuché la oportunidad de estudios en el tecnólogo Y busqué la forma de entrar, busqué la forma de preguntar Hay quienes dicen como que no hay oportunidades en Isla Si usted no las busca, no las habrá Porque yo me iba a cualquier hora Me decían yo te llamo Y cuando yo me llamaron al vestido Y a mí no me habían llamado Yo iba y le decía ¿Qué pasa? ¿Por qué no me han llamado? Y gracias a Dios, gracias a Dios Conseguí entrar a la institución Como estudiante, realmente tuve que hacer muchos sacrificios Porque a mí me crió mi madre Mi padre salició porque yo era niño Y no teníamos los mejores recursos Y yo tenía que usar trabajo como sea Para poder sustituir, ayudar a mi familia Y también continuar estudiando Tuve que hacer muchos sacrificios Dios lo sabe Y si me pongo a contar, duraríamos horas contándole las cosas Y hasta tuve que en una ocasión Renunciar al trabajo que tenía Porque quería continuar estudiando Continuar formando Porque yo no quería Y desde mi niño lo decía Yo no quiero ser como los que están viviendo Lamentablemente Porque yo lo que veía Era que Desde que cumplían 14, 15, 16 años Dejaban la escuela y te ponían a trabajar Si pues me tenían la célula Dejaban la escuela Te metían con una noviecita Y dejaban de estudiar Yo no quería eso para mí Y con el esfuerzo Y con el trabajo A la ayuda de Dios Y también Los profesores de allá De la institución Pude continuar formándome Y hoy Soy profesor de INGRE Del departamento de programas de extensión Así que Muchos Yo me siento identificado con muchos de los que están acá Porque están detrás de una oportunidad Ustedes están buscando una oportunidad Y el rector Ha venido aquí a traerles esta oportunidad Y yo me pienso de tener un profesor Yo le pido a Dios Continuar que sí Y usted es el profesor También A que no se defiendan Si tiene que hacer un sacrificio Hágalo Si usted tiene que poder solo Por razón Si tiene que madurar O estudiar O estudiar Hágalo Porque vale la pena Vale la pena Usted Posteriormente verá El resultado De su trabajo Y de su esfuerzo Pero haga el esfuerzo